Hola, hola, buenas, bienvenidos a este, su canal de Irradiando Luz, de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Bienvenido Capricornio, vamos a ver tu lectura para el mes de mayo, para nuestros queridos hermanos de luz del signo de Capricornio. Vamos a ver cómo le va a ir en mayo. Pues muy bien, muy bien querido Capricornio, se aclaran muchas cosas, se aclaran muchas dudas, ya sea, yo creo que para bien, porque Capricornio mayo, al finalizar mayo o a mitad de mayo, sucede a partir de la mitad de mayo hasta la finalización de mayo, vemos que un dolor, una tristeza, una pérdida se supera, se supera y se comienza a ver la vida, a tratar de reconstruirte, a tratar de autoanalizarte, pero no con el afán de martirizarte o de autoatacarte, todo lo contrario, para aprender de tus errores. Vamos a comenzar a ver más allá de la ilusión, vamos a comenzar a tratar de comprender a las personas, ser más empáticos, y la empatía va a traernos nuevas, nuevas personas con pensamientos diferentes, pero con tantas, tantas enseñanzas dentro de lo que sería nuestra esfera espiritual. Querido Capricornio, un mes bastante que va a tener que ver con lo que sería la espiritualidad y el equilibrio para ti. Vamos a comenzar con la primera lectura de las tres que vamos a hacer para el signo de Capricornio, mes de mayo. Vamos a ver el mensaje de las cartas para ti, querido Capricornio. Pues muy bien Capricornio, comenzamos que para los que están esperando una noticia del trabajo o de algo que tiene que ver con el dinero, no te preocupes que sí, una estabilidad económica, no como la que tú tenías, pero al menos podemos decir que vamos a tener una base y una tranquilidad en lo que sería el mes de mayo. Aquellos que están buscando trabajo, lamentablemente no, para el Capricorniano que no tiene trabajo, mayo no se prospecta un mes de encontrar algo, todo lo contrario, lo siento. Veo una estabilidad económica bastante preocupante, dolores de cabeza, estrés, preocupaciones y tristeza para aquellos que no tienen trabajo a nivel laborativo. Ok, se tienen que tomar ciertas decisiones, tenemos que afrontar ciertas decisiones por un viaje, por una separación, alguien que se aleja de tu vida, pero te lo voy a decir Capricornio, se aleja porque tú también nunca te has tomado el interés de acercarse a la suya, o sea que esta persona se va a alejar de tu vida, toma la decisión de alejarse de ti, pero porque tú también nunca has perdido el tiempo en tratar de interesarte en la vida de esta persona. Esto puede hablar de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre, de un hermano, de una hermana. No nos focalicemos solo en el amor de pareja, por favor, el amor es muchísimas situaciones. Vamos con la segunda lectura para nuestros hermanitos de luz del signo de Capricornio. Vamos a ver, Capricornio para ti. Ok, mi querido Capricornio, no nos metamos en discusiones, sobre todo para las personas que están trabajando, ok, y que de repente va a haber algo, va a suceder algo la segunda semana que les va a hacer de verdad sentirse heridos, ofendidos. De repente ustedes esperaban, les pongo un ejemplo, 800 y les va a llegar 600 y eso los va a hacer bastante que se enojen, ¿no? Y que traten de reclamar como es justo sus derechos. Pero no es que yo estoy de acuerdo con la empresa o con la persona que maneja esto, absolutamente no. Todo lo contrario. Lo que pasa es que el mes de mayo no está a favor de los reclamos. Es como si esto se va a solucionar, pero nos promete junio, julio. Ok. Capricornio, no actúes fríamente con tu familia. Para los capricornianos que tienen hijos, que están casados o que tienen relaciones hace mucho tiempo, apóyate en tu familia. Es como si Capricornio se callara todos los problemas. Esto originase un mal humor y se desquitase con la familia. Claro, muchos de ustedes van a decir yo no, pero no todos, lógicamente. Tenemos que ver también la casa lunar, el ascendente, pero aquí me marca un grupo de Capricornio que se desfoga un poco la ira, la rabia, la frustración con la familia. No hagas eso. Todo lo contrario. Trata de abrirte que quizás un miembro de tu familia te puede ayudar a solucionar muchos problemas. Por último, Capricornio va a sentir que mayo no es un mes afortunado. Para él no es verdad. Es un mes de crecimiento. Es un mes donde te está pidiendo que te abras con tu familia. Se sabe que Capricornio a veces se calla y se pone de mal humor porque quiere proteger a la familia. Quiere solucionar todo, solo o sola. Pero no, mayo te dice de abrirte, de compartir tus preocupaciones, tus inquietudes y que quizás, como te digo, este, el de abrirse con la familia, el amigos, con la pareja, será el camino para aliviar tus dudas y tus cargas. Vamos a ver la última lectura para nuestro querido signo del Capricornio. Vamos a ver cómo le va a ir. Trata de, ya sabes, abrirte. Es lo que hablan las cartas. La última semana de mayo va a haber una sorpresa. Va a haber una sorpresa para los capricornianos. Pero es como si el destino dijera que mayo va a traerte algo que tú mereces. Entonces, aquí como que las cartas te invitan a autoanalizarte. Si tú has sido una persona correcta, con perspectivas del futuro, con una estabilidad emocional, has compartido, pues para ti será la abundancia. Y de alguna manera todo ese cariño, manifestación de amor, vas a tenerla. Pero si tú has sido una persona egoísta y que de repente, de verdad, has dejado que tu enojo y tu ira maltrate a las personas que amas, pues mayo, vamos a cerrar mayo solos y con nuestra manera de pensar. Lo siento, ya sé que a todas las parotistas les encanta solo decirles a las personas que son perfectas, que son únicas, que son especiales. Ya sé que a veces yo me gano mucho, me gustas, pero yo tengo que seguir mi línea de sinceridad. Y creo que Capricornio en algunas ocasiones ha sido muy, muy egoísta, ¿ok? Egoísta por muchos motivos, porque ha tratado de proteger a la familia o porque ha creído poder solucionar todo solo o porque se ha creído a veces muy poderoso, ¿no? Y esto es un poco las consecuencias. Tenemos otro lado del Capricorniano donde las cartas dicen que ha tenido muchas ganas de estar con la familia, de colaborar, de estar ahí. Y pues la última semana las cartas van a estar echadas para nuestros Capricornianos. Un sentimiento de tristeza, un sentimiento de tristeza, de soledad para aquel Capricorniano que está esperando el retorno de un ex o de una ex. Entonces, ¿volverá esta persona? Sí, vuelve. Pero sinceramente tenemos que, antes de perdonarla y de darle una oportunidad, ver que nos demuestre. Porque esta persona te va a decir con palabras muchísimas cosas, pero con los actos nada. ¿Ok? Y por último, y por último vamos a ver, querido Capricornio, la lucha del amor, sí, dependerá mucho de ti, querido Capricornio. Este mes de mayo vemos bastante falta de comunicación a nivel de pareja. Te cierras, eres terco, eres terca, no quieres escuchar a la pareja. De verdad, la lucha más es contigo. Tienes que cambiar, tienes que tratar de ser más amoroso, más condescendiente. Sobre todo los que tienen ascendente Scorpio, los que tienen ascendente Leo, los que tienen ascendente Capricornio, Capricornio. Muy lento. Entonces, eso como que la pareja también, ojo, no solo tú estás viviendo una pandemia, no solo tú estás encerrado, no solo tú estás viviendo un momento de miedo. Ojo, toda nuestra familia, todos estamos viviendo lo que tú estás viviendo. Así que vamos a considerar a todos, no solo yo, yo, yo. Ok, ahora, por supuesto, vamos a ver cuál es el signo bastante empático, el que va a tener más empatía con Capricornio. Y luego vamos a ver el signo que no va a tener empatía, va a estar un poquito antipático. Empático, podemos ver el signo de Libra, Libra, bastante empatía con Capricornio. Menos empático, ok, solo por el mes de mayo, eh, cáncer. Ok, estos son los signos, cáncer menos empático para nuestro Capricorniano. Así que vamos a tener un Capricornio un poco nervioso y un poco gruñón el mes de mayo. Yo soy Cecilia Casbert, te espero en el próximo video. Chao, chao.